Bueno, soy Carlos Amor, entrenador del Alevín de 2005 del CBG TAFE, en el que juegan Guillermo y Jesús. También entreno en las concentraciones de la Federación 2006, donde van a acudir este domingo. Guillermo por segunda vez, Jesús ya lleva más tiempo. Y a ver qué nos cuentan. Bueno, pues estoy muy feliz de haber ido y me he sentido tranquilo, relajado y a gusto. Me gusta mucho jugar a la cesta, así que me lo paso bien en las concentraciones. Más o menos lo que hacemos aquí, pero nos sentimos muy bien. Y el ejercicio, pues hacer entradas y salidas abiertas y cruzadas. Yo me veo que juego bien y que lo puedo hacer. Yo que juego bien cuando jugamos, que juego mejor cuando jugamos en equipo moviendo el balón. Que estamos muy contentos por haber ido y que esperemos que sigamos allí.